Desde las 18 horas y hasta las 21, el Club San Miguel será el lugar elegido por la Organización Esperanza y Vida para realizar la vigilia por el SIDA en Artigas. Marisol Alves explicó. La primera vigilia internacional del SIDA se realizó en el año 83 en una ciudad de Estados Unidos donde un grupo de personas con VIH decidieron romper el silencio y mostrar sus caras para salir a manifestar en reclamo del acceso a la medicación. Luego eso se fue repitiendo año tras año y se transformó en un evento mundial en el que en el mes de mayo, durante el mes de mayo se realizan en cientos de ciudades del mundo actos conmemorativos de esa vigilia en el que las personas con VIH convocamos a nuestras comunidades a reflexionar sobre la epidemia y hacemos, digamos de alguna manera, levantamos nuestras voces por lo que sigue siendo nuestra agenda global de reivindicaciones que sigue siendo a tantos años el acceso a la medicación, sigue siendo la lucha contra el estigma y la discriminación, sigue siendo el reclamo a los líderes políticos, comunitarios y religiosos de un mayor compromiso hacia la respuesta con el VIH. Sabemos que por ser una epidemia que lleva tantos años, de alguna manera como que se transforma en un tema repetitivo para algunas agendas, pero el tema es que el problema sigue existiendo y las causas siguen siendo las mismas, siguen siendo la falta de educación, la falta de compromisos políticos, siguen siendo algunos intereses de algunas empresas farmacéuticas, entonces justamente la consigna este año es educar, capacitar y empoderar. Y este año es un año muy significativo ya que en junio todos los países tienen que rendir cuentas acerca de qué es lo que han hecho en cada lugar para avanzar en la respuesta hacia el VIH y para lograr la meta que se comprometieron en la última declaración política mundial con ONU-SIDA de llegar a cero muertes innecesarias a causa del SIDA, de cero nuevas infecciones y cero casos de discriminación. ¿Cómo se cumple en Artigas la vigilia? La vigilia este año, bueno, la vamos a realizar a partir de las 18.30 y hasta las 21.00 horas en el Club San Miguel. Todos los años invitamos a algún artista que tenga alguna incidencia a nivel nacional para sensibilizarlo y que se transforme de alguna manera en un embajador de nuestro mensaje. Este año elegimos a un artista artiguense, joven, que es Ernesto Díaz, que va a estar presente con su actuación. Está invitada a la banda municipal, digo, pero por razones de tiempo y de cuestiones, en este momento no tenemos la respuesta aún. Va a ser después del mediodía que tendremos la respuesta. Y bueno, vamos a, como siempre, pasamos a algún corto, vamos a pasar a algunos ejemplos de publicidades que consideramos que están muy bien hechas a nivel mundial de cómo sensibilizar sobre estos temas. Y realizamos, armamos nuestro monumento local, que consiste en armar el lacito rojo con las velitas que se encienden simbólicamente, representando, por un lado, la luz hacia las personas que han fallecido a causa de esta epidemia y también la esperanza, mantener viva la esperanza para quienes aún vivimos, que bueno, todavía tenemos esperanza de tener una atención en salud de calidad, vivir en un mundo sin discriminación y que podamos ser ciudadanos integrales.